En el marco de una jornada nacional, provincial, estamos haciendo esta grande manifestación en toda la provincia. Acá en Posadas, más de 12 ciudades del interior, con el mismo problema. Sin trabajo, par y paso, en todos los casos, y ya no se aguanta. Acá tenemos una disyuntiva de comer o pagar la tarifa de luz, agua, lo que sea. Así es que, compañeros, estamos re mal y el pueblo argentino tenemos que levantar cabeza y salir en la calle. Esto tenemos que revertir en la calle con las elecciones, compañeros. Macri, no le culpemos todo a Macri. También el gobierno provincial tiene mucho que ver. Nosotros en particular desde el Movimiento Popular de la Dignidad nos hemos sumado a esta columna que ya viene desde Samsung, pasando por todas las empresas que están siendo garantes de los tarifosos al bolsillo de los trabajadores. Nosotros nos sumamos a la columna en Rioja y Junín porque desde la Dignidad estamos viniendo, marchando desde el Ministerio de Desarrollo, donde estamos llevando adelante una CAMPE, reclamándole al gobierno provincial las maquinarias que se han comprometido a entregarnos en octubre del 2017. Hace más de un año que estamos a la espera de esa maquinaria que es el compromiso, repito, del ministro para con nuestra organización, que han estado haciendo los relevamientos que saben que los productivos están funcionando, que nuestras compañeras están cosiendo a mano para poder garantizarse una ayuda económica a sus hogares. Y eso sí, hemos sido oídos todos, no nos escuchan y demás. Así que mientras tanto estamos bajando esa CAMPE, también vinimos a la movilización que la idea es que pasemos, repito, arrancamos de Sanzas, se pasa acá por Ensa, donde va a entregar el petitorio de la tarifa solidaria, de la tarifa popular. Vamos a ir a Sanzés, vamos a estar reclamando por la inversión en los productivos, por los programas de empleo que el gobierno está entregando o paliendo la falta de empleo que tampoco se dedican a garantizarnos. De ahí vamos a ir a desarrollo social de la nación, entonces también el reclamo va en el mismo sentido. Y de ahí vamos a terminar en la Plaza Nueva de Julio, celebrando un acto y haciendo todas las denuncias pertinentes. También por la persecución política que estamos sufriendo los compañeros de las organizaciones y los dirigentes. Sí, organizaciones sociales, hay más de 12 municipios que están manifestándose en contra del tarifazo y el tema es que la situación económica de la provincia y el sueldo de la gente, de los asalariados, es muy inferior a lo que indica la ley de, digamos, de canasta básica y se le hace imposible al pueblo trabajador hacer frente a unas tarifas las que estamos sufriendo. ¿Hacia dónde se está dirigiendo puntualmente la movilización? La movilización hoy fue en SAMSA por el tema del agua, en EMSA por la parte de energía. También ahora se van a reunir en el ANSES y después a la Casa de Gobierno donde se va a entregar otro petitorio. ¿Esa nota a la espera una respuesta positiva, me imagino, o algo más bien simbólico? Lo que nosotros buscamos es una respuesta positiva, obviamente, pero lo que vemos es que toda la respuesta que nos están dando es una patadita para adelante y no hay respuesta concreta a los pedidos que se están haciendo. El pueblo trabajador hoy no le queda otra que salir a manifestarse, salir en contra de este modelo neoliberal y oligarca que tenemos en este país y decir basta de tarifazo o porque comemos o pagamos la boleta.